Mi nombre es Alberto Mendoza, mejor conocido como NCI CEJA, esto es solo un poco de mi historia, mi trayectoria. Hola NCI CEJA, ¿por qué te dices NCI CEJA? Déjame ver tu CEJA. Ah, ya entiendo, está bien, ya entiendo, ya entiendo. Ok NCI CEJA, vamos a improvisar, pero vamos a... Yo comencé a escribir como para 1990, ya me acuerdo, tenía un primo que había venido de Nueva York hacia Puerto Rico y así es que andaba con una libreta para arriba y para abajo y yo bien niño y curioso le pregunté, que él hacía, que él escribía y entonces él me dijo que él escribía canciones y fue quien me ha regalado un cassette, que me acuerdo que el primer cassette que escuché de rap fue el cassette de Special Ed. Soy hipócrita, toda clase del estilo Mendoza lo domina, así que ten mucho cuidado. Alberto Mendoza, mejor conocido como MC CEJA, nació en febrero 15 de 1978. El CEJON es el grito de guerra de este versátil rapero. CEJA proviene de Arecibo y fue criado en la urbanización Vista Azul, donde comenzó a darse a conocernos en el área oeste de Puerto Rico, en fiestas locales donde luego revienta en el mundo del underground, con la canción Dame ese Blonde. En el año 1993, comencé a trabajar con DJ Eri. DJ Eri escuchó uno de mis temas por teléfono, me gustó y decidimos grabar algo con DJ Eri. Y fue el primer tema que hicimos, que era para un cassette que se divulgaba y no hizo un big drum. El tema se llamaba Dame ese Blonde. Se llamaba Dame ese Blonde el tema y fue un tema que fue el que me abrió las puertas a mí, a lo que era el mercado del rap y el reggae. Mira a todas las porras que en los dos hemos salido. Go, go, let's deliver to ball, en español, en seco, number one, tira como un champion. ¿Quién me va a parar? No lo van a lograr, mi estilo slow. Siempre están en y van a batallar, no vos entes, de estilo no valen, tenes y das reverse. Ataca y hechiceja otra vez, porque tira. Nada de stop hasta ganar a mí, de seis modos, de day, de natales, en campeones, falsos, roedones. No me saludes y después son gris, y con estilo de CMYM. Te he dicho solo en tu ropa porque con tu boca inventa nada de lo que toca. Chingo, chango, sea tiene el mando cuando está cantando. Es tu desilusión, no hay salvación. Tu parto se te hundió, pirata, corre que en lo nuevo salió. El disco de Gispa Braga Mix, el disco que tuve la oportunidad de trabajar con artistas nuevos, artistas como OG Black, Cue My Daddy, New Flavor, Jackie y Power Soul, que eran artistas porque estaba comenzando conmigo en el entonces, que cantaba música en inglés. Y pues, tuvimos la oportunidad de trabajarle ahí, el disco salió muy bueno, muy buen ritmo, el disco fue aceptado, y pues, tal vez fue que se elaboró lo que era el disco Gispa Braga Mix. Tus atracciones se confunden de lo mío, a decirme río, fuck you, you ain't real. Mi omisión se apodera de tu alma y al perder la calma ya ni pavos no más que valga. Mi objetivo se va según tu amigo y ahora llega un poco mal y antes va el tipo. ¿Qué te sucede? Que no razonas por mi zona, dinero es lo que quieren las personas. Tú puedes ser todo lo que quieras ser, pero no puede ser que mi trono no podrás tener. No trates tú de detener a quien te hizo, watch me, que el Sejón ha congelado con su hechizo. Sente de aquí, me toca a mí, espera que fuera a mí, a la última para reír. De mí a ti, de ti, a mí yo soy mejor. Y me llaman Elce. Por medio de Eric, el Sejón conoce a Polaco y Lito M.C. Cassidy y forman los tres mosqueteros. Al formarse dicho trío, empieza la guerra con Dinoise y su corillo, compuesto de artistas como Baby Hasty Gringo, Bebé, entre otros. Seja graba la producción Luz Solar a mediados del 97 y luego Los Tres Mosqueteros en el 1998. También saca su segunda producción como solista titulada Todo ha cambiado y sigue participando en otros proyectos de diferentes productores. En Luz Solar, de verdad, tuve la oportunidad de hacer ocho temas. Ocho temas que, históricamente hablando, marcaron lo que era mi carrera. Fue un disco que todos los temas de verdad estaban muy buenos. Eric se muero con los riffs. Confusión fue un tema que, lo que muchas veces no lo creas, era el tema que menos me gustaba del disco. Era un tema que fue, era un poco distinto, era un poco más comercial y un tema que yo no entendía bien. Creo que también fue uno de los primeros temas que salió con lo que era el ritmo de dembow. Y Eric me dijo, ¿acuerdo lo que Eric me dijo? Eric me dijo, respondía, se me olvidaba. Y no me da muchas veces lo que así me gusta, no me gusta el público. Está bien pegado tu numerito, ese es el que nos va a cantar, ¿verdad? Donde yo soy el rey y quieres bailar si quieres gozar, well, te's at the place. Ahí va, Nancy Ceja. Varios temas de verdad que me hicieron un poco más fuerte en lo que era mi crecimiento en esta música. Tiro agresivo, aresivo, estiro, nocivo, enemigo, escribo, letras con sentido, sal de mi camino, lírico, asesino, rimo, del primer prostigo, castigo a temidos, trambla de un motivo, que los deje vivos, vuelvo a la batalla. No necesito pagar la voz venenoso, ya, soy poderoso, tratarte para mí, es muy peligroso, basta. Soy el hombre que a ti te aplasta, yo saco de cadera a ti, más fácil que fumarme y un Dutch master. Me estoy con frica, vende música, como no casi el crack, I come back to attack. Tiro agresivo, represento.